Después de dos años de ausencia por consecuencia de la pandemia, este sábado 2 de julio del 2022 se realizó la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores en Caleta Chihualoco. Ha sido tal vez una de las celebraciones religiosas más concurridas desde que se iniciaron en esta caleta en el año 2015, para lo cual acompañó un día soleado después de la lluvia y en un entorno natural que maravilla a todas las personas. Junto con sus condiciones naturales para la práctica y los deportes de las olas, como el surf, que aprovecharon algunos jóvenes, una multitud se congregó en la caleta para acompañar a sus pescadores en esta celebración de su santo patrono San Pedro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misa fue oficiada por el párroco de los Vilos Padre Luis Lazo y estuvieron presentes autoridades regionales y locales encabezadas por el alcalde de los Vilos Cristian Gross. A la primera autoridad comunal le acompañaron los consejeros regionales Juan Manuel Barraza y David Muñoz, los concejales Carlos Figueroa, Karen Cisterna, Rodolfo Bucherenic, Margarita González y Fabián Carvajal. Junto al capitán de puerto, teniente primero del litoral, Juan González Gómez, suboficial de carabineros, Nadir Jiménez y funcionario de Cernapesca, junto a otros invitados especiales. Bailes San Lorenzo y Apel se celebró la Santa Misa y enseguida hizo su presentación artística el grupo vileño Marcos Asturillo y sus compadres. Luego de la degustación de productos marinos para las autoridades, invitados y bailes se realizó la procesión con las imágenes de San Pedro y la Virgen María por el camino de acceso a la caleta en medio de un impresionante paisaje marino. Al finalizar la procesión, los alferes mayores de los bailes chinos del Carmen de Caleta a las Conchas y San Pedro de la Caleta del mismo nombre, José Gaona e Iván Lira manifestaron a través de sus cánticos las rogativas al Santo y a la Virgen. Y pido la bendición, y pido la bendición para todos los presentes, y pido la bendición para todos los presentes. Adiós, apóstol San Pedro, que el Señor nos concedió, hoy se despide este baile, adiós, adiós, adiós. Mi querida madre mía, ahora yo me voy de aquí, nos veremos el 16, allá en Quilimadín. Adiós, Virgen del Carmelo, que el Señor nos concedió, hoy se despide este baile, adiós, adiós. Estos versos que se cantó, a la Virgen y al Señor, me lo agradezco a mi padre, pues fue él quien me enseñó. Adiós, Virgen del Carmelo, que el Señor nos concedió, hoy se despide este baile, adiós, adiós, adiós. Gracias a Dios que llegamos, donde queríamos llegar, por la imagen de los santos, por la imagen de los santos, a este hermoso lugar. Y a todos los presentes, hoy les voy a relatar, lo que le pasó a Jesús, lo que le pasó a Jesús, cuando nos vino a salvar. En el pueblo de Belén, fue donde nació Jesús, y allá en Nazaret, y allá en Nazaret, él pasó su juventud. Y allá en Nazaret, él pasó su juventud. Adiós, Virgen del Carmelo, que el Señor nos concedió, hoy se despide este baile, adiós, adiós, adiós. Sobre esta nueva celebración del Santo Paratrono de los Pescadores San Pedro, conversamos y recibimos las impresiones del alcalde de Los Vilos, Cristian Gross Hidalgo, y posteriormente del presidente del sindicato de Caleta Chigualoco, Roberto Polla. Vemos que año a año, y a pesar de la pandemia, ha ido creciendo. Hoy día tenemos una gran afluencia de público, y esto habla muy bien, digamos, de la organización que han ido desarrollando ellos durante todos estos años. Vemos que ha habido un avance significativo de lo que son las condiciones de infraestructura, ¿cierto?, y de equipamiento de acá en la caleta, y por supuesto, en ese sentido, nos llena de orgullo. Tenemos un plan de trabajo en conjunto con Roberto Collado, su presidente, ¿cierto?, y todos los socios de esta caleta. Así que, bueno, estamos contentos porque, de alguna manera, la realización de esta fiesta, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, ya finaliza las celebraciones de San Pedro. Sin lugar a dudas, digamos, le pone un foco en lo religioso, por supuesto, que es lo más importante, pero también, que es lo que también nos interesa desarrollar, es el tema turístico, y en ese sentido vemos que, también a través de los apoyos que tenemos a través de la oficina de pesca, estas fiestas van desarrollándose, y, por lo tanto, tenemos también en agenda poder desarrollar algunas actividades junto a los pescadores durante todo el año, fiestas costumbristas, etc., que son sumamente importantes para que también nuestros vecinos y vecinas, pero también nuestros turistas, puedan conocer, digamos, los grandes parajes, ¿cierto?, los hermosos parajes que tenemos acá en nuestra comuna de Los Vilos, con productos típicos, con productos de la pesca, así que estamos contentos que esto se vaya desarrollando. Así que, felicitaciones a todos los pescadores de Caleta Chihuahua. Hace dos años, por el asunto de la pandemia, no podíamos hacer nada de fiesta, hoy día, gracias a Dios, se los pudo dar, como tú dices, y como yo lo dije temprano, con el apoyo de autoridades, pudimos sacar esto adelante, así que estamos muy contentos, porque se los dio hoy día un lindo día, mucha gente, nos esperábamos tanta gente, llegó mucha gente acá, y muy felices por retornar de nuevo con estas actividades, que es algo que a nosotros, como Caleta, nos interesa mucho por el asunto de turismo que nosotros queremos acá, así que muy contentos por eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!